Y ya estamos de regreso a nuestro día, muchísimas gracias por su preferencia, por sus mensajes en las redes sociales y ahora sí vamos a uno de los momentos más esperados de este programa porque ya están con nosotros unos artistas que tienen una trayectoria impresionante, ellos son Mazama, quien les damos la bienvenida, ¿qué onda chicos? Bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí en nuestro día de verdad y platíquenos un poquito de ustedes para que la gente también que nos está viendo los conozca. Bueno, somos del grupo Mazama, venimos de Buenos Aires, de Argentina, estamos haciendo una gira que empezó hace dos meses, ya tuvimos cuatro shows acá en Aguas y ahora nos vamos a Guadalajara, vamos a estar el 7, 8, 9, 10 y 11 allá en Guadalajara, en distintos lugares. Carlita, que se la pasen que en Argentina y luego también vamos a irnos un poquito de antecedentes que vale la pena mencionarlo, que tiene, Mazama tiene un reconocimiento muy importante en los Music Awards Independents, ¿nos puedes platicar? Exactamente. Sí, bueno, nos habían tarnado en el 2016 con un tema nuevo y habíamos tenido la suerte de salir terceros, para nosotros ya era un honor, pero bueno, el año pasado tuvimos la suerte de ganar en el rubro latino, así que bueno, contestos. Qué padre, ¿han tenido alguna colaboración con algunos artistas también? Siempre hacemos videos y muchas cositas así, pero más que nada son filmaciones para el Instagram. Sí, qué padre, que es lo del momento, ¿no? También las redes sociales. Sí, hoy en día sí. Empezaron en 2015, empezaste en 2015 y vemos, por ejemplo, el año pasado tuvimos el honor de tenerte aquí con nosotros, Martín Vignale, y ahora vienes acompañado. ¿Cómo fue esta fusión? Ahora que Mazama se renueva que aquí tenemos a la guapísima chica. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esta fusión? Bueno, una fusión con alguien hidrocálido, ¿no? Ajá, sí, pues se dio en la gira que vino el año pasado, este, tuvimos como el acercamiento en donde él asistió a un evento en donde nosotros tocábamos y este, y ahí fue donde vio cómo tocaba yo la batería y de ahí se dio la relación para hacer este proyecto ahora en México. Ok, qué padre. Oye, la batería, yo creo que también ha de ser un instrumento complicado, pero para ustedes que saben ya es más sencillo. ¿Cómo empieza tu gusto por tocar la batería? La batería, como que siempre me llamó la música en general, este, antes cantaba, pero ya después fue como de, hay que ir un pasito adelante. Antes estabas en una banda que se llamaba Plasta, si no me equivoco. Así es. Ok, y ahora su show tiene toda una magia y tiene elementos sorpresa, ¿verdad? Sí. Sí, nosotros, bueno, la temática del disco son 12 temas, que en realidad es una obra completa dividida en 12 y cada tema habla una parte de esa obra, este, y aparte de eso nosotros también en vivo plasmamos un poco eso, ¿no? Que es, este, por eso nuestras caretas demostrando quién se apodera de nosotros en cada tema. Y aparte tenemos, bueno, el disco es una tetralogía y cada tetralogía tiene una trilogía, entonces, bueno, quien nos siga sabe que hablamos y todo tiene una historia. Esto es muy interesante, yo creo que también algo diferente, ¿no? Y muy con su estilo y con su esencia. Sí. Sí, sí. Cuando salimos a los shows, la gente ni se lo espera. Es muy padre. Quizás en Europa, ¿no? En España, Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos, acá en América, se espera un poco más ese show. Y acá lo estuvimos probando y es como que todavía está... Que ya es algo más nuevo para aquí, para la gente de Busca Lentas también. Para los mexicanos en general. Y bueno, a ver chicos, si yo les pueda preguntar, ¿cómo definirían Mazama en tres palabras? Mazama. Mártires sabios y malos. Bueno, justo tres palabras. Chicos, nos encantaría de verdad escucharlos cantar. ¿Cómo no? Justo traje una guitarra. Vamos a hablar, vamos a tocar, ¿qué canción vas a tocar? Bueno, vamos a hacer un tema que estrenamos hace dos semanas que se llama No Soy Yo, que vamos a estrenar este fin de semana el mismo tema, pero en inglés. Así que, ahora vamos a hacer en castellano. A ver, fiesta lo mismo. Ok. Para ponerlo acá. Se nos pasó. Igual, detené aquí. Ahí. Igual ella tiene que tocar. Ah, muy bien. Entonces, te saludo. Y por lo general tenemos, con este va bien, con este va bien. Venga, ellos son Mazama y nos vienen a interpretar No Soy Yo. Hoy te vi salir. Es el karma que no me deja vivir sin ti y más me acerqué a ti y es el karma que no me deja vivir. Así y más y más sos tan dulce, tan dulce que hoy no soy yo. Sos tan dulce, tan dulce que hoy no soy yo. Hoy te vi salir. Es el karma que no me deja vivir sin ti y más me acerqué a ti. Es el karma que no me deja vivir sin ti y más. Es el karma que no me deja vivir sin ti y más. Así y más y más sos tan dulce, tan dulce que hoy no soy yo. Soy tan dulce, tan dulce que hoy no soy yo. Soy tan dulce, tan dulce que hoy no soy yo. Soy tan dulce, tan dulce que hoy no soy yo. Soy tan dulce, tan dulce que hoy no soy yo. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Impresionante! Sí, de verdad, muy bonita, muy bonita canción Y de verdad, esa función a mí me llamó mucho la atención Las llaves, las corcholatas, aparte son creativos Muchísimas felicidades por eso Y bueno, les mandan saludos rápidamente Geno Guaymarán dice Saludos hasta Lomas de Zamora en Buenos Aires, Argentina Armando Ortiz, saludos Martín y Ana También dicen buen ritmo, muchas personas están teniendo participación Pero bueno, ¿dónde los podemos encontrar, chicos? Bueno, en todas las redes sociales, arroba mazama ok Así, arroba mazama con el ok Ok Muy bien, para que ustedes estén al pendiente Y nos pueden decir rápidamente sobre las máscaras que traen Que nosotros ya nos habían comentado sobre ellas Pues que es algo simbólico para ustedes Pero ¿hay algo más detrás sobre esto? Sí, bueno, en este caso estamos presentando el primer tema de la obra Está basado sobre los dioses griegos, en este caso es Num Ok Entonces representamos en la parte... Con el negro la parte oscura de este comienzo Ok De tratar de ser bueno Y después vamos a llegar a la parte blanca Pero bueno, todavía falta Ya, es un proceso para eso Falta un proceso Muy bien, muy bien Y van a llegar, van a llegar muy lejos Los van a ver que... Esperemos Muchas gracias Venga con todo chicos, los esperamos Ya no dentro de un año, sino dentro de menos Próximamente Sí Ahí está, muchísimas gracias Ya saben, los encuentran como mazama ok Ellos son mazama, muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias por haber estado aquí Saludos Mucho éxito y que tengan un excelente día Y por lo pronto nosotros continuamos con más información aquí En nuestro día Ya Ya